Al señor cabo al hombre le pueden quitar las cosas, no es lo que tiene acá, a nadie, así lo maten. Y si uno muere, esto, quedan los demás. Y eso nunca se va a borrar. Unos piensan que es una gran derrota, lo sueñan, sigan soñando, es simplemente un recodo, nada más. Una mañana aparece una cantidad de senderistas, con más o menos 50 hombres, entre mujeres y varones. Y en ese día llegaron acá a la plaza, nos han hecho, no, convocaron una. Los senderistas desde Las Pundas ya venían matando, matando, y encuentran a toda esa gente en el campo trabajando, también la han matado ahí. Mi papá, así muchas personas se han escapado. Adentro habían enterrado, es decir, habían depositado todos los muertos. Tenía llave, entonces yo metí por la mano, por abajo, entonces encontré lo de los brazos ahí. Adentro estaban todos los cadáveres. Criaturas, señoras gistantes, criaturas chiquitas. Chiquitos de vecinos. Criaturas, señoras gistantes, criaturas chiquitas. Criaturas, señoras gistantes, criaturas chiquitas. Criaturas, señoras gistantes, criaturas chiquitas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!